Dominao, dominao, dominao Yo no soy, que no me digan Yo tengo una novia Que me quiere dominar Que lo quiere dominar Yo le sigo la corriente Pa' que no hable su pariente Que vamos al concierto A escuchar azul azul Que vamos a chucu chucu Que vamos a sucu chucu El sucu sucu, el sucu sucu Con el sucu sucu ya me quiere dominar El sucu sucu, el sucu sucu Con el sucu sucu ya me quiere dominar Vamos pa' allá Vení pa' acá Anda pa' allá Vení pa' acá Vamos pa' allá Vení pa' acá Anda pa' allá Vení pa' acá Dominao, dominao, dominao Yo no soy, dominao Que no me digan, dominao Yo no soy, dominao Que no me digan, dominao Yo no soy, dominao Que no me digan, dominao Yo no soy, dominao Que no me digan Yo tengo una novia Que tiene una novia Que me quiere dominar Que lo quiere dominar Yo le sigo la corriente Pa' que no hable su pariente Que vamos al concierto A escuchar azul azul Que vamos a chucu chucu Que vamos a sucu chucu El sucu sucu, el sucu sucu Con el sucu sucu ella me quiere dominar El sucu sucu, el sucu sucu Con el sucu sucu ya me quiere dominar Vamos pa' allá, ven y pa' acá Anda pa' allá, ven y pa' acá Vamos pa' allá, ven y pa' acá Anda pa' allá, ven y pa' acá Ven y pa' allá, ven y pa' acá Gracias.